Se va a entregar hoy a las 11 de la mañana al Senado. Quiero comentarles que es muy satisfactorio el que un grupo de ciudadanos haya tomado también la iniciativa de recoger las firmas para solicitar esta consulta. La información que tengo es de que sí van hoy a tener las firmas que se requieren, que ya están ordenando las firmas y que ya van cerca de 2 millones de firmas de ciudadanos. De todas formas, consideré importante presentar también este escrito. A las y los senadores del Honorable Congreso de la Unión, el suscrito Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta Popular, presento formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular a fin de preguntar al pueblo de México sobre el asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la siguiente exposición de motivos. Primero, entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, esa etapa trágica de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista. Segundo, los males señalados en el párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación durante cinco sexenios de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular. En suma, los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años fueron resultado de una suma de actos voluntarios y racionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso. Tercero, el neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de setenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social, en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación, en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores, en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones, en la pérdida de soberanía y en la devastación de las industrias petroleras y eléctricas, entre otras consecuencias graves. Cuarto, la desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal. Quinto, el presidente Ernesto Cedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias. Privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos en el marco del llamado rescate bancario de 1998 por bonos del Fobaproa. Sexto, Vicente Fox Quesada llegó a los pinos como resultado del anhelo social de alcanzar la democracia y la alternancia. Sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión, intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición. El propio Fox, en una entrevista, admitió, cito, que era importante detener a López Obrador y en 2010 se jactó, cito, de haber cargado los dados del proceso electoral. Séptimo, desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas. Lo más grave, colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de seguridad pública era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo absolutamente nada. La actitud de Calderón solo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada. Octavo, la irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde el 2012. Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos de la empresa Odebrecht. Los señalamientos juntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes agro-nitrogenados. Noveno, los hechos referidos en los párrafos anteriores, mas muchas otras calamidades no relatadas generaron una creciente e inocultable indignación que desembocó en múltiples exigencias de justicia en sectores ampliamente mayoritarios de la sociedad mexicana. Tales exigencias se toparon con una diversidad de mecanismos de encubrimiento e impunidad, con la adulteración de disposiciones legales, con las componendas de los partidos subordinados al régimen, con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de información nacionales y extranjeros, con acuerdos clásicos de protección entre los presidentes salientes y los entrantes y con aparatos de procuración de justicia puestos al servicio de los propios gobernantes. Décimo. Desde el primer día de mi gobierno se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el ejercicio del cargo. Undécimo. El país se encuentra en este punto, en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes y en las que es ineludible que el Estado emprenda un proceso de esclarecimiento a este respecto. En mi caridad de presidente de la República, considero necesario avanzar en el discernimiento de este punto sin esteridencias, con responsabilidad, pero anteponiendo en todo momento el predominio de la voluntad popular y el respeto irrestricto de la legalidad. Duodécimo. Independientemente del curso que tomen las acciones legales en los procesos en contra de diversos exfuncionarios, tanto en México como en el extranjero, la decisión de si debe esclarecerse en términos legales la actuación de los cinco expresidentes referidos ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y que por su proyección histórica y sus implicaciones políticas amerita ser puesto a la consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia participativa. Y he promovido la inclusión en la trata magna de las consultas regulares de revocación de mandato. Décimo tercero. En mi toma de concesión, consciente de la relevancia y las implicaciones de juzgar penalmente a quienes ejercieron la presidencia, propuse la realización de una consulta popular como un paso necesario para resolver sobre este delicado asunto. Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. Si rechaza la propuesta del pueblo de México, nadie podrá acusar a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales. He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular. En otras palabras, nunca traicionaré la confianza del pueblo y no seré cómplice de la impunidad ni voy a ser tapadera de acciones turbias del pasado. De acciones turbias del pasado. Pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie porque, como lo he afirmado en numerosas ocasiones, no es mi fuerte la venganza. No es mi fuerte la venganza. Décimo cuarto. El ejercicio de la consulta popular sobre la viabilidad de iniciar procesos legales en contra de los expresidentes es en sí mismo un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales. Una forma de despejar la ambigüedad legal que ha imperado sobre las responsabilidades de la figura presidencial y una reafirmación del principio de soberanía popular contenido en el artículo 39 de nuestra Constitución Política. Décimo quinto. La presente petición no contraviene la limitación establecida en el numeral tercero, fracción octava del artículo 35 constitucional en el sentido, cito textualmente, de que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. No es así, por cuanto la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal, claro, un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derechos y respetuosos del debido proceso. Por el contrario, la consulta popular pedida reafirma el derecho a participar en los asuntos públicos estipulado en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reafirma el derecho a la justicia plasmado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Décimo sexto, el tema que motiva la presente petición de consulta popular repercute en todo el territorio nacional e involucra al conjunto de la población en términos del artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular al estar involucrados sus intereses e instituciones y dado que los hechos que la originan revisten por sí mismos una importancia y gravedad tal que es preciso someterlos a este mecanismo de participación ciudadana. En consecuencia, en cumplimiento a la fracción tercera del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, propongo la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Por lo que expuesto, solicito respetuosamente a ustedes, primero, tener por aceptado en tiempo y forma el presente escrito, segundo, dar cuenta de la presente petición de consulta popular y turnarla a la Comisión de Gobernación y en su caso a las comisiones que correspondan para su análisis, dictamen y cumplimiento de las etapas procesales correspondientes. Voy a firmar.